Hola, soy Lucia Gutú, cosmetóloga regional de Oriflame, y hoy te voy a presentar un producto maravilloso, el cual va a formar parte de la familia de Novej. Este producto puede ser un complemento ideal para tu rutina del cuidado de la piel diaria. Te lo presento y es el aceite limpiador desmaquillante. Este producto tiene como ingrediente el aceite de Onagra, que es nativo de América del Norte. Y Onagra es conocido como un ingrediente calmante para la piel. El precioso aceite dorado que produce tiene un alto contenido del ácido gamma linoleico, el cual es el omega-6. Y omega-6 es conocido porque es extremadamente nutritivo y también ayuda a reducir la pérdida de humedad, ayudando a que la piel se encuentre calmada y suave. Tiene la tecnología Cleanse Noil, y esta tecnología es una mezcla de aceites, incluidos los aceites naturales de Onagra, junto con un suave tensioactivo. Un tensioactivo es aquel que ayuda a estos ingredientes, como los aceites, a una mejor limpieza. Ahora, como yo te comentaba, la consistencia es en aceite y se desliza muy suavemente sobre la piel. Y algo maravilloso de esta formulación es que al tener contacto con el agua, se transforma la textura en una textura lechosa o cremosa. Se enjuaga fácilmente y deja una sensación en la piel suave y lisa. Es libre de colorantes, de fragancias y de minerales. ¿Cuáles son sus beneficios? Que tú puedes hacer una prelimpieza. Los limpiadores a base de aceite, como este del que te estoy platicando, eliminan las impurezas aceitosas, incluido el exceso de sebo, que muchos de nosotros tenemos, sobre todo en la zona T. También elimina los productos que nos aplicamos todos los días, que tienen factor de protector solar. Elimina el maquillaje a prueba de agua, máscara de pestañas a prueba de agua y las partículas de contaminación. Ahora, ¿qué sucede con los limpiadores a base de agua? Que ellos no pueden descomponer tan eficazmente las impurezas aceitosas. Y esto puede provocar que los poros se tapen y provocando impurezas. Este producto que te estoy presentando en este momento tiene 150 mililitros. Así es que es de un tamaño muy bueno y realmente está espectacular. ¿Cuál es el modo de uso? En tu palma de la mano, coloca uno o dos bombeos de aceite. Aplícalo en el rostro de manera uniforme. Ahora es importante, si tú tienes máscara de pestaña contra agua, también aplícalo ahí en tus ojos y cierra muy bien los ojos para que el producto no pueda entrar. Ya que lo aplicaste en el rostro todo el aceite, moja tus manos y nuevamente aplica esta agua sobre tu rostro. Recuerda que debemos de combinar el aceite y el agua y ahí es donde se transforma la textura en un limpiador cremoso. Debes de hacer movimientos circulares de manera muy suave y ya que se transformó en un limpiador cremoso, entonces ya lo puedes enjuagar. Enjuágalo con abundante agua, el agua tal como sale en el chorro de agua, no lo debes de calentar y este producto lo puedes utilizar tanto en el día como en la noche. Posteriormente, ahora sí que ya hiciste tu prelimpieza, ahora vamos a utilizar toda la rutina del cuidado de la piel de tu sistema de innovation. Empezando por el gel tónico limpiador dos en uno, que lo aplicas en todo tu rostro y lo retiras con abundante agua. Nos vamos después con el contorno de ojos, el suero, la crema de día o la crema de noche. En este producto nosotros tenemos pruebas de consumidor, los cuales afirman que remueve la máscara de pestañas, remueve el maquillaje a prueba de agua, enjuaga rápidamente, no deja la piel aceitosa o grasosa y se siente la piel suave, nutrida y muy hidratada. Yo probé estos productos y en realidad me han encantado. Este producto es maravilloso, yo lo probé y me fascinó. Y estoy segura que a ti también te va a encantar. Te recomiendo que hagas reuniones de oportunidad donde hagas la demostración de este producto, que lo des a probar. Y es muy importante que todos tus invitados sepan cuál es el modo de uso adecuado. También sube la información a redes sociales y verás que es una nueva experiencia que les encantará.